Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, una nueva compra semanal de Carrefour y un poquito de Aldi, ya lo sabéis. Me presento, para los que llegáis nuevos, yo soy Lidia y pues eso, vamos a empezar con el vídeo. Voy a enseñaros primero el congelado como siempre para poder guardarlo. Vale, os enseño, esto es brócoli, brócoli congelado, poliflor, estos son básicos, que siempre, cada semana suelo hacer. Y esta también es un básico, son la mezcla esta de verduguitas braseadas con patata, que también me salva de un plato rápido. Y el boquerón, que nos encanta. Este ya os lo he dicho muchas veces, queda muy bien, tanto en la freidora como en el horno. Lo podéis especiar con ajito y perejil y un chorrito de aceite, y quedan riquísimos. Guardo y vuelvo. Vale, ahora os enseño lo de Aldi, ¿vale? El congelado era de Carrefour, pero os quiero enseñar lo de Aldi, que son poquitas cosas, y ya rematamos con Carrefour otra vez, ¿vale? Vale, os enseño estos panecillos, que vienen 12, esto lo tenéis en casi todos los supermercados ya. No había integrales, pero bueno, este está bastante bien de ingrediente, lleva harina de trigo en un 97%, de centeno en un 3%, agua, sal, levadura y enzimas. Así que, bueno, lo he visto muy bien, y a pesar de que lleve la harina procesada, pero bueno, es de lo mejor que había. Y luego, también le he cogido estas 3 barritas de pan al Maridi para sus bocadillos del trabajo. Vale, como siempre, he cogido la pechuga de pavo, ya sabéis que nos encanta, 95% de carne y jamón cocido, 96% de carne. Luego, he cogido setas, shiitake, ¿vale? Normalmente estoy gastando las portobelo, pero esta semana me apetecía mucho cambiar y coger las shiitake. Y luego, he cogido estos panecillos para el fin de semana, para hacerles un desayuno diferente a los peques y para nosotros también, por eso hay 4. Parizo picante, que este le encanta al Maridi y también lo come para los bocadillos. Y el queso crema, que también me encanta, puedes hacer salsas con él para ponérselo en los purés, para la tostadita, bueno, lo uso muchísimo, la verdad. Vale, ahora ya sí, pasamos a lo de Carrefour. He cogido dos cajitas de pañuelos de estos tipo tisú, que ahora estamos en temporada de resfriadillos y, bueno, los peques han caído ya con los moquitos, así que, pues esto hace falta, sí o sí. Vale, servilletas, que esto también no puede faltar en casa, y más con niños. Vale, servilletas, el papel para el baño, dos bricks de bebida vegetal de almendra, que es la que gasto yo y es la que me gusta. He cogido, he aprovechado el 3x2, ya sabéis que en quesos, en esta casa nos encanta el queso, así que he aprovechado, se podían combinar, así que he cogido dos de queso de cabra con pimentón y este de queso de cabra tierno, ¿vale? Preferidísimos los quesos de cabra oveja, en esta casa no faltan. Pastillas de encendido para la chimenea, que ahora ya hemos inaugurado la chimenea, y ya va a estar casi todos los días en marcha. Bebida de avena, que estaba al 3x2, he cogido esta, pero ya sabéis que yo me gusta la de Mercadona, así que he cogido para el paso estas tres. Es ecológica, y bueno, de ingredientes está bastante bien, no lleva azúcares, lleva agua, avena, goma, gelán, que es como un poco un espesante, y sal, ya está, o sea que estaría bastante bien. Pero, por precio y todo, la de Mercadona le supera. He cogido un pack de caldo de gallina blanca, de pollo, ya sabéis que siempre voy comprando algún brick, porque yo hago caldo, pero no me da para si quiero hacer más veces a la semana y tal, al final tengo que recurrir a bricks. Bueno, esto es una cochinada, como digo yo, que nos regalaba Carrefour, así que bueno, pues vamos a aprovecharla, a darnos un gusto, y los peques van a ser muy felices. Cebolla, una mallita de cebolla, que vienen cuatro, jamoncito, de este para hacer caldo, casero, una bolsa de manzanas, estas son la manzana golden, a 3,27 me ha costado todo esto, que viene, ¿cuánto he cogido? Un kilo 644. He cogido esta rejilla, que es para, bueno, me sirve tanto para cocinar en horno, pero lo tengo pensado para barbacoa y para la chimenea, ¿vale? Que nosotros también hacemos alguna cosilla ahí en la chimenea, aprovechando las brasas que quedan. Gazpacho, que nunca es tan normal, pues cogemos el suave, una mallita de plátano, de canaria, Zanahoria, vale, he encontrado un queso rallado, que normalmente yo creo que está agotado, y por eso no lo veo. Este lleva, a ver, ¿dónde están los ingredientes? Aquí, 97% de leche pastoritada de vaca, sal, fermentos lácteos y coagulantes de leche microbiano. Y lleva un poco de almidón de patata ya en último ingrediente, así que, bueno, pues, bien por todo lo que hay allí, que, madre mía, hay de cada queso, que deja de ser queso, de todo lo que lleva. Y luego he cogido este, que es bajito en grasa y con más proteína, para mí, para, bueno, para mis macros y mis cosas, que ya sabéis que yo soy muy friki con esto, de hecho me dedico a eso, y por eso me gustan estas cosas. He cogido balleta de microfibra, que ya las tenía todas, para cambiar, así que voy a ir haciéndome acopio, de momento he cogido estas tres, y estropajos he cogido este de aquí, que vienen dos, sale muy económico, pero es que yo los gasto, los voy renovando bastante a menudo, así que... Vale, estrellitas para la sopa, estas son de trigo duro normal, vale, ni integrales ni nada, porque a veces es necesario, no puedo meter siempre todo de fibra, porque al final eso tampoco es bueno, nos pasamos de la fibra recomendada, y podemos tener también problemas intestinales, así que, pues, de vez en cuando también, pasta blanca. Queso edam y queso mozzarella para los bocadillos. Salmón, esto va a ir con esto, ya os podéis imaginar, ¿no?, la combinación y esto. Luego, he cogido estas hamburguesas, son 90% de carne, luego además lleva el 1%, bueno, casi 2% de queso, y un 1% de espinacas, ¿vale?, son de queso y espinacas. Vienen cuatro, he probado las de ajo y perejil, y están buenísimas, así que, creo que estas nos van a gustar mucho también. Bueno, 24 huevos, estos son M, y ya sabéis, consumimos mucho huevo en esta casa. Desodorante para pieles atópicas, de la marca Carrefour, este lo gasta el marido, es el segundo bote que gasta, con lo cual, tiene que ser que le ha gustado. Tiene un olor muy a limpio, muy suave, que es lo que nos gusta a nosotros, y bueno, pues hace su efecto, y es cuidadoso con la piel. Leche fresca para hacer los yogures, tomate frito cero, cero azúcares, quiero decir, uvas, para las mañanitas de los peques, pollo entero troceado, a 6,59, que esto lo meto todo, en la freidora de aire, lo especio, y ya tengo una comida para el fin de semana, cuando no quiero cocinar, lo que os digo siempre, me simplifico la vida. Y esto está muy bien, queda súper bueno en la freidora de aire, y ya le dais vuestro toque de especias, y lo rematáis. Luego lo podéis acompañar, pues con alguna verdurita, si no tenéis ganas de cocinar, pues por ejemplo, la verdurita que os enseñaba, congelada, está súper bien, y la hacéis en un momentito en la sartén, o incluso en la misma freidora. He cogido este suavizante, de la marca Sebi, este nos lo regalaron una vez en Carrefour, y la verdad, por precio, está a dos y pico, pero creo que sí, lleva un poco más de lo normal, y la verdad es que huele mucho, y perdura en la ropa, que son las dos cosas que, creo que todos buscamos, así que si no la habéis probado, probadlo, porque huele muy bien, y es muy duradero. Vale, pues ya estaríamos acabando. Esta colonia, que es una colonia de esta simple, de litro, es la colonia clásica, a mí me recuerda un poco a la Nenuco, un poquito, así como para niños, y esto, yo tengo un bote, que tiene un, un spray, lo voy a enseñar, tengo este bote, aquí, la última vez, aún me he quedado un culillo, lo veis, que es lila, tenía colonia de este tipo, pero de olor a lavanda, y le echo por las camas, en el sofá, y me deja un olor increíble, me encanta. Entonces ahora, pues he querido cambiar de olor, este es un olor que también me gusta mucho, y lo voy a poner aquí, para lo mismo, para todo lo que es textil, le pongo eso, y me encanta, es que le da así un toque fresco, a todo lo textil, me encanta. Bueno, os enseño que también, hemos comprado, por eso esta compra, ha subido un poquito más, han sido 170, y algo, pero me parece que está súper bien, súper bien, para lo caro que está todo, de precio, porque ya os digo, hemos cogido ropa, hemos cogido, accesorios, que no, que son extras, como lo que os he enseñado, para la estufa, y demás, así que, creo que está muy bien. Bueno, he cogido esto, que es para mi niña, para que se lo ponga, para estar por casa, es bastante calentito, a ella le gusta, este tipo de tejido, así como si fuera, de peluche, y nada, pues eso, para que esté cómoda, en casita, esta chaquetilla, me ha costado, la, aquí, 9,99, vale, la tenéis en color verde, también, vale, y el Mariris, ha cogido, este pantalón, de pana, de pana verde, que le ha costado, 17,99, y bueno, pues mirad, es un pantalón, típico, con sus bolsillos, que no tiene, nada en especial, salvo que es, de pana, que luego se lo probará, y a ver si le está bien, si no, lo tendremos que cambiar, pero, está muy guay, a mí me gusta mucho, este rollo, para el invierno, y a él le quedará, súper bien, y, que te ríes, he cogido, también, para los peques, que tengo que ir renovando, algunas cosillas, este pantalón, de chándal, está súper bien, de precio, este es para, para el niño, me ha costado, 6 euros, 5,99, creo que era, no lo pone aquí, pero era, sí, 5,99, bolsillos, a los lados, goma, que se puede ajustar, y terminación, así cerradita, que esto me gusta mucho, así que, pues nada, un pantalón, súper cómodo, les encanta ir, de ese estilo, para el cole, leggings, pantalón deportivo, y luego, he cogido, un básico, para mi niña, también, que son, estos leggings negros, que, pues lo mismo, es una prenda, muy cómoda, ella se siente, muy bien con ella, y, pues eso, son niños, tienen que jugar, tienen que ir cómodos, y esto me ha costado, pues no lo sé, os estaré, diciendo el precio, por el ticket, porque, la, la etiqueta, no estaba, así que, nada, bueno, pues ya estaría todo, espero que, os haya gustado, que os haya entretenido, sobre todo, que hayáis podido, a lo mejor, aprender algo, y si es así, ya sabéis, manitas arriba, suscríbete, si no te has suscrito, y nos veremos, muy prontito, muy prontito, en el próximo vídeo, chao, ¿qué? y, ¿qué? ¿qué? Gracias.